¿Qué es lo que se asesina a estudiantes? ¿Qué es lo que se asesina a estudiantes, sino también a líderes sociales, a campesinos, a obreros y además gente que tenga algo que ver en contra del régimen político de nuestro país? El ejército mexicano nos alcanzó y nos sometió a todos, nos quitó celulares, nos quitó todo. Dijeron, se querían poner con hombrecitos, pues amárrense los pantalones. Ustedes se los volcaron, ni siquiera palos llevábamos, pues porque no estábamos en un movimiento, no estábamos gestionando nada. Aquí hay que darle la dimensión y el nombre correcto. Se trata de una situación de desaparición forzada, una situación grave de ejecución extrajudicial, ya que como todos se ha dado a conocer por los propios padres de familia y los estudiantes que han sido testigos de estos lamentables hechos, de estos graves violaciones a derechos humanos, estuvo involucrada la autoridad municipal, la policía municipal y por lo tanto es una responsabilidad del Estado mexicano investigar y resolver esta grave violación a derechos humanos. Que si el gobierno se llevó a nuestros hijos, a nuestros familiares, pues no confiamos en él, en que haga el trabajo. Nuevamente, pues lo que queremos dar a conocer es de que queremos justicia y castigo a los responsables de la masacre del día 26-27 de septiembre, por la desaparición forzada de los 43 estudiantes que hasta la fecha no conocemos el paradero de ellos. No nos sirve de nada que el presidente de la República salga, se lamente de este hecho. Él es el jefe del Estado mexicano. Más que sus lamentos, queremos resultados y sus acciones. Y no ha habido acciones concretas en este sentido.